Hola, ¿qué tal? Soy José Lorenzola de Aulas de Español Online y dice Algunos de los aspectos que se han de tener en cuenta para dinamizar los actos híbridos son Entonces, algunos con O, y tengo yo en portugués algunos Aspectos con C, igual que actos Actos va con C, ¿cierto? Y esto en portugués sería Algunos aspectos que deben ser tidos en cuenta para dinamizar los eventos híbridos son Aquí pone actos y aquí pone eventos Aquí repite eventos en comparación con el título y aquí no, ¿ok? Muy bien, pero aquí podría ser actos híbridos Muy bien Elegir Elegir Un espacio Atractivo Elegir un espacio atractivo Y especialmente preparado Para la retransmisión En directo Que sería Escolher Un espacio Atractivo Y especialmente preparado para la transmisión al vivo Au vivo Puede ser también en directo O en vivo Puede ser tanto en directo como en vivo ¿Ok? ¿Se usa menos en vivo? Pues no lo sé, no lo sé Yo a veces en portugués, no en español Coloco en vivo Porque existe en vivo Porque se parece más a la expresión au vivo en portugués Entonces, ¿qué sucede? Yo muchas veces cuando uso el español para mi audiencia brasileña, que es casi toda Lo que hago es que casi toda en Instagram, ¿ok? No en otras redes sociales, por ejemplo Entonces, sin entrar en detalles Entonces, yo normalmente uso español y no uso portugués Pero cuando uso español Uso palabras y expresiones lo más parecidas posibles al portugués Siempre que puedo elegir entre una palabra y otra Intento siempre elegir la que se me parece más al portugués para facilitar O sea, está entendiendo y a la vez está en español A la vez que se complementa con un espacio de inmersión virtual A mismo tiempo que lo complementa como espacio de inmersión virtual Virtual, como tengo dicho V tiene sonido de B, como si fuese Barcelona Cuidar la estética del evento Cuidar la estética del evento Creando una identidad visual propia Entonces, propia no lleva tilde en español, en la O Y tampoco lleva, existe una R aquí, ¿cierto? Muy bien Antes de leer la traducción Voy a hacer un aviso sobre la frase anterior Que es Yo cuando tengo C El sonido C y C C y C Yo no voy a ir Yo no voy a ir, como he dicho en el vídeo Del alfabeto y las grafías Yo no voy a escribir ZI, espacio Espacio Con Z Porque no existe primeramente Y después, solo voy a escribir una palabra con ZE O ZI Cuando yo haya visto mil millones de veces esa palabra escrita Si yo esa palabra no la he visto mil millones de veces escrita No voy a colocar Z Voy a colocar C ¿Por qué? Porque el paradigma del sonido Z Es ZA CE CI ZU Y ZU Y solo voy a escribir con Z, E y Z Y palabras que son préstamos de otras lenguas Como Zen Como Think Que es Proviene del mundo de la ciencia Etc, etc Entonces Volviendo Cuidar Cuidar Estética Do Evento Criando A Sua Própria Identidad Visual Entonces Aquí Da Si tradujéramos Da Sería De La Pero En portugués Yo cuido de Pero en español no Yo cuido la No cuido de Cuido la estética Ok Y por eso aquí pone da Que sería de La Pero aquí solo que la Porque no es cuidar de Igual sucede aquí Que aquí sí que casa En portugués es Do Evento Y en español Del evento Del Es de Más el Del Evento Del Sería más de Más el Y siempre va a ser de Más el Siempre que no haya un nombre propio Que contenga El Por ejemplo Tengo un amigo que es de El Cairo El Cairo El Es con mayúscula E El Cairo Criando A su propia Identidad Visual Contar con un maestro de Ceremonias Contar con un maestro de Ceremonias Capaz de Dinamizar El Acto Y Fomentar La Participación De los Asistentes Sucede Que Yo aquí tengo Y Y Y Y no E ¿Cierto? Cuando escribiría Yo E Cuando una palabra comience por I O H I Y no sea diptongo Tej Un maestro De Ceremonias Ceremonias En portugués Es con I Y con tilde en la O Aquí como sería una palabra Llana Agudas Llanas Y esdrújulas Si es llana Y Termina en vocal Vocal más S Vocal más N No se acentúa Capaz de Tornar O evento Dinámico Tornar O evento Dinámico Es capaz de Dinamizar El acto Y Encorajar Que es fomentar A participación Dos participantes Después Dice Mantener La Expectativa De Los Asistentes Planteando Votaciones Votaciones Concursos Y Encuestas Interactivas Cuyos Resultados Puedan ver Y Compartir En el propio Acto Manteg Aspectativa Dos Participantes Propondo Votos Planteando Votaciones Plantear Es Propor Me planteo También Yo puedo decir Me planteo Viajar A Estados Unidos Cuando termine mis estudios No es mi caso por ejemplo ¿No? Me planteo significa Estoy cogitando ¿Ok? O sea Yo me puedo plantear El dejar La enseñanza Ah Estou cogitando Largar O ensino Pero Yo te puedo plantear Yo te puedo plantear un negocio Yo te puedo plantear un negocio Un negocio ¿Eh? Muy bien Concursos E inquéritos Interactivos ¿Existe concurso público en español? Sí Y también Oposiciones Oposiciones En plural Y oposición En singular Cuyos Resultados Pueden ser vistos Y Partillados No propio Evento Aquí Está acto Aquí está evento Y propio De nuevo Aquí propio es PR O tilde Que aquí no En español Y aquí hay una PR Y o Que aquí no hay una R en español Incluir actividades lúdicas Incluir actividades lúdicas Y técnicas de gamificación Que permiten también poner en común Clasificaciones y premios ¿Qué sería eso? Incluir actividades lúdicas Y técnicas de gamificación Que también permiten A partilla de rankings y premios En español Es muy común Dentro de las clases Por ejemplo de español De español como lengua extranjera Poner en común ¿Qué significa poner en común? Muchas veces se dice Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio Con vacíos Y vais a tener que rellenar Con uno de los pretéritos Por ejemplo El imperfecto El perfecto Y el indefinido Por ejemplo Vais a hacerlo cada uno Solo Y después lo vamos a poner en común En común Se usa muchísimo Poner en común En las clases de español Como lengua extranjera ¿No? Ahora Vamos a escribir Frases Usando los verbos De afección Como gustar Encantar Incomodar Bla, bla, bla Y después lo vamos a poner en común Que significa Hablarlo Entre todos ¿No? Es un súper, súper Común Un súper, súper Encantar Observa Cautista 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 ¿Qué? Si